¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí en otro especial de Café Holístico. Nosotros a veces tenemos que tener un poco también de conciencia en lo que nos alimentamos, en lo que bebemos, porque siempre es bueno también cuidar nuestro cuerpo, porque hoy día han salido nuevos productos que son muy beneficiosos para nosotros, para nosotros y también para nuestra vida, para estar bien, ¿no? Alimentarnos bien. Para esto estamos aquí con los invitados Roberto Mori y Valeria Guzmán de Vida Plena productos orgánicos. ¿Cómo están? Hola Valeria, ¿cómo estás? Nada, simplemente, mira, me da mucho gusto que hayan nuevas alternativas, pero alternativas buenas para el bienestar del ser humano, porque eso es lo bueno, o sea, compartir la sabiduría, pero saber cómo lo compartes o qué productos nuevos hay para simplemente este beneficiarnos al cuerpo humano. Claro que sí Roberto, justamente por eso nació lo que es Vida Plena, ¿no? Te cuento un poquito cómo fue al principio. Cuéntame un poquito. Sí, bueno, Vida Plena se inició, por lo tanto, bueno, mi esposo como yo somos intolerantes a la lactosa. Entonces nos caía súper mal la leche, se nos hinchaba el estómago, había un malestar. Como a muchos y a veces la gente no se da cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué estoy así? Porque toman la leche otra vez y y siguen mal al día, al día pasado, después, pero es que ellos mismos no se dan cuenta. A ver, sigue, por favor. Sí, entonces como te estoy explicando, entonces a partir de allí empecé a buscar más opciones y encontré lo que son las leches vegetales. Entonces empecé a elaborarlas y bueno, nos cambió la vida porque ya no teníamos nada de ese malestar, ya no se hinchaba el estómago, al contrario, teníamos más energía, nos sentíamos mucho mejor. Entonces a partir de allí también comencé a elaborarlas para mis familiares, ellos también, les encantó porque tienen un arralado de sabor, les gustó mucho, hice que también nos sintieron ya, no tenían esos organismos como pesadez, ya no tenían nada de eso. Entonces a partir de allí nace Vida Plena para poder, en este caso, ayudar a las demás personas a que tengan una mejor calidad de vida mediante el consumo de estas leches. Y por ejemplo, dime, ¿en qué está compuesta esta leche? Que aquí la vemos, que dice Vida Plena, leche de ajonjolí. ¿Cómo es el proceso, por favor? A ver, en este caso te cuento un poco de la leche de ajonjolí. La leche de ajonjolí posee 10 veces más calcio que la leche de vaca y encima es un calcio que es mejor asimilable para nosotros. Aparte de eso, la leche de ajonjolí es muy buena para las personas que tienen debilidad ósea, ya sea lo que es artrosis, osteoporosis. También es muy bueno para lo que es deportistas, ya que es un gran reconstituyente muscular y nervioso. También es excelente para los estudiantes, ya que previene el agotamiento físico y mental. Y bueno, ¿qué más? También decir que es excelente para lo que son las madres lactantes, los niños en crecimiento o las mujeres que están en etapa de menopausia. Entonces, el proceso en sí de esta leche, bueno, y de todas las leches vegetales, se procesan con lo que son, en este caso, semillas o si no, lo que son frutos secos, ¿no? Y ya depende de la madre de casa, si de repente lo quiere, puede tomar con un jugo, lo puede tomar de repente con un solosante que ella desea, con stevia, la misma azúcar de panela, su azúcar. Entonces, tiene un verdadero sabor lo que es la leche de ajonjolí. Qué bien, lo que nos has dicho, sobre todo, bien clara la explicación tuya, ¿no? Y nada, pues, pero también estoy a mi costado aquí, este, con mi tocayo Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igual gracias por la invitación, ¿no? Roberto, cuéntame, este, ¿desde cuándo comenzó la empresa y qué los motivó a esto? Mira, como Valeria te ha comentado, o sea, nosotros hemos comenzado siendo definitivamente intolerantes a la lactosa. Nosotros con la empresa llevamos aproximadamente dos años, ¿ya? Y nace, como te dice Valeria, justamente por ese motivo, ¿no? O sea, al igual como nosotros nos hemos sentido tan bien de buscar una alternativa distinta a la leche de vaca o a los lácteos en este caso, entonces, nació la idea de nosotros buscar que definitivamente la gente o las demás personas también puedan sentirse beneficiadas por esto, ¿no? Definitivamente yo pienso que cuando una persona se guarda algo para sí, definitivamente es totalmente egoísta, entonces tienes que, tienes que publicarlo, ¿no? Y en este caso, así es donde nace vida plena con productos orgánicos, este, hemos nacido obviamente haciendo las leches vegetales y ahora, bueno, un ratito mi esposa te va a comentar ya que estamos lanzando también un nuevo producto, ¿no? Claro, un nuevo producto que se ve ahí bien delicioso. Así es, así es. Pero qué bueno que compartas esto porque te voy a decir, Roberto, a veces nosotros, este, vemos y cuando hay algo que no está bien o algo que está fallando acá, que lo estamos comiendo, es bueno ver esas nuevas alternativas y también es bueno también crear esas nuevas alternativas. Exactamente. Y sobre todo, si tú dices, por ejemplo, qué bien, lo que he creado me está haciendo bien y también le va a hacer bien a los otros compañeros, a los otros, este, público general y es bueno compartir porque es una cosa muy noble, ¿ves? Exactamente. Aparte, aparte que el tema, el tema va de que obviamente uno, uno se alimenta, obviamente rutinariamente, pero al final no sabe exactamente lo que está consumiendo, Exacto, exacto. Tú consumes distintos tipos de productos que están en el mercado, pero al final no sabes qué tan nocivos son para ti. En este caso, este, hablando un poco ya de los lácteos, en este caso, por ejemplo, este, los lácteos y las leches vegetales están asociadas a muchas enfermedades. Exacto. ¿Por qué motivo? Porque en la industria ganadera definitivamente, este, a las vacas se les inyecta este, medicamentos, en este caso antibióticos y aparte hormonas sintéticas. Ahora, este, tú dirás, ¿cómo, cómo eso me hace daño a mí? Bueno, definitivamente, este, los antibióticos se los dan a las vacas para que obviamente se prevengan de las enfermedades que las afectan a ellas mismas y las hormonas para que su producción de leche no cese. En este caso, si nosotros absorbemos o consumimos este lácteo que viene derivado de la misma vaca, definitivamente nosotros estamos absorbiendo todos estos químicos. Exacto. Y definitivamente va a ser absolutamente nocivo para el cuerpo humano, sin obviamente dejar de lado de que aparte los lácteos y la leche vegetal, perdón, y la leche de vaca es alta en grasa, ¿correcto? Así es. Entonces, al ser alta en grasa tiende a tapar las arterias de nuestro cuerpo, ¿correcto? Así es. Y obviamente esto no difiere de edades, tú puedes, tú puedes tener 40 años y tomar leche, la leche de vaca y tus arterias van a tapar, así como a un niño también le puede pasar, ¿correcto? Claro. Entonces, igual, al ser un producto alto en grasa es difícil de digerir, ¿correcto? ¿Y qué cosa pasa cuando tú tienes un producto dentro de tu cuerpo que es difícil de digerir? Definitivamente se va a fermentar en tu estómago y fermentar en tus intestinos, lo cual te va a originar hinchazón, te va a originar en casos crónicos hasta infecciones, ¿correcto? Este tipo de cosas pocas personas lo saben, ¿correcto? Porque definitivamente el sistema difestivo de la vaca es muy distinto al nuestro. Los componentes nutritivos que ellas necesitan son muy distintos a los nuestros. Es lógico, claro. Correcto. Entonces, definitivamente, cuando uno absorbe la leche de vaca, definitivamente está absorbiendo los componentes exactos que ella necesita, no que nosotros necesitamos. Exacto, muy bien. Entonces, eso es algo que definitivamente las personas tienen que saber, ¿por qué? Porque definitivamente al final uno toma la leche de vaca de tu mamá, ya sea, te da tu mamá tu licita, toma hijito, o las propagandas que salen ahora. Claro. Y bueno, definitivamente esta es una alternativa totalmente distinta. Muy bien, muy bien. De verdad que muy bien explicado, muy bien indagado, muy bien para que la gente se dé cuenta de qué está tomando, de qué está comiendo, no, pero bueno, muy bien. Pero ahora vamos con este delicioso queque que veo por ahí. A ver, Valeria, por favor. Sí, bueno, justamente de vía plena, bueno, como bien dijimos, comenzó con lo que son leches vegetales, y ahora está lanzando lo que son los queques veganos, que en este caso, bueno, como su mismo nombre lo dice, no tiene ningún ingrediente de procedencia animal. Vale, en este caso estamos lanzando dos queques. El queque que es, en este caso, de zanahoria, que tanto el de zanahoria como el de plátano, que también tenemos, ambos tienen lo que es la harina integral y son endulzados con azúcar de panela. En este caso el de zanahoria, tiene lo que es agua y manto, tiene lo que es pecanas, tiene semillas de chía y pasas. Entonces es un excelente complemento para la lonchera de tus hijos, tú mismo para poder comernos en el lonche, en el desayuno, es súper nutritivo y energético. Y para esto, lo vamos a probar. Claro, claro. A que debo aquí, en Holística TV, y simplemente nada, a ustedes le digo gracias por este, simplemente por hacernos ver y demostrar que hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos porque a veces el día a día de nosotros, los seres humanos que vamos a ir, nos levantamos, queremos hacer deporte, después nos vamos a la oficina a trabajar, simplemente, pero el cuerpo de nosotros debemos de cuidarlo, ¿no? Para que funcione como nosotros también queramos, ¿no? Por ejemplo, y si no lo cuidamos, olvídate, o sea, una persona joven ahora le está dando muchas enfermedades que simplemente a lo que nosotros comemos, a lo que nosotros, A por B, si no somos vegetarianos, si no somos veganos, ok, seamos lo que seamos, pero hay que saber comer, o sea, y si A por B, hay un producto ahí que siempre lo comercian tanto en la televisión, a por B, pero si no saben cómo se deriva ese producto, nos estamos haciendo daño, ¿no? Exactamente. El tema va de que definitivamente los productos que nuestra naturaleza nos da, en este caso, tiene que ser con especies diferenciadas, ¿correcto? ¿Por qué motivo? Porque la leche de vaca tiene componentes y nutrientes exactos para su ternero, ¿correcto? Al igual que la leche materna tiene los productos y los nutrientes esenciales para el niño. Exacto. Ahora, ¿qué cosa pasaría si definitivamente nosotros a un ternero lo alimentamos con leche materna? No sé, pongamos en el caso, definitivamente ese ternero va a tener desnutrición. Claro, exacto, exacto. Entonces, ese mismo principio agarramos con los bebés, supongamos que a un bebé nosotros le reemplazamos su leche materna por la leche de vaca, definitivamente va a tener ese mismo principio. Exacto. Y va a sufrir también de desnutrición, sino cómo explicamos, y esto como un dato para que todos también lo sepan, cómo explicamos de que Estados Unidos es el principal consumidor de lácteos del mundo, en prácticamente un 87%, cómo explicamos entonces que su tasa de enfermedades óseas o llámese osteoporosis es altísima. Entonces, supongamos si la publicidad extensa nos dice que la leche de vaca es calcio, ¿por qué esta persona sufre de osteoporosis? Correcto, ahí hay una contradicción, ¿cierto? Ahora, hablemos de Japón. Japón su consumo de lácteos es mínimo, ¿correcto? Y su tasa también de problemas óseos también son mínimos. ¿Esto por qué te da? Porque la leche de vaca o los lácteos, si bien es cierto, tiene calcio, pero ya hemos visto que la leche de aconjolir, por ejemplo, tiene 10 veces más que ese calcio, ¿correcto? O sea, tiene el calcio, ¿correcto? Pero es una leche ácida. ¿Qué cosa es lo que hace cuando ingiere tu cuerpo? O sea, acidifica la sangre y eso produce que tus huesos no absorban bien el calcio. ¿Qué quiere decir? Tú puedes consumir leche toda tu vida, pero en un segundo plano, ¿correcto? Esta misma leche te está quitando el calcio. ¿Correcto? Lo que no pasa con nuestras leches, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es algo definitivamente que son tips, pero igual son bastante buenos saberlos y por eso es que Vida Plena no tiene ningún tipo de contraindicación para el consumo humano y estás 100% aprobado. Muy bien, muy bien. De verdad que tu explicación, Roberto. Nada, simplemente te pido las dos. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por difundir los buenos productos y por saber comunicar a las personas que nos ven ahorita el por qué y el por qué no. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a los dos. Muchas gracias. Valeria, Roberto y Café Holístico. Este fue un especial con Vida Plena. Con Roberto Mori y Valeria Guzmán. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.